Muy buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Río Grande Suculentas, amigos y amigas, gracias por estar aquí, siempre aquí, apoyándome, gracias a las amigas que compartieron mi video anterior, muchas, muchas gracias, gracias, doblemente gracias a los canales orgánicos, por ese generoso apoyo, hoy me van a acompañar a hacer limpieza a las suculentas cochinas y no cochinas y encochinadas, miren, que belleza, tienen muchas hojas acumuladas, yo casi no toco mis suculentas, miren, hay que limpiar, hacer limpieza también, porque todo eso atraemos la plaga, y bueno, espero que les guste, necesito buscar una pinzita, por aquí tenemos unas lolas también, necesitan limpieza, miren, voy a buscar una pinzita para, una brocha para retirar la telaraña de las arañitas, esta es la hechevería de cora variegada, miren, ni modos, la arañita tendrá que volver a trabajar, si quiere comer, y esta es la floración de la hechevería, raindrop, gotas de lluvia, chinche suculenta, no tiene ninguna caranjo, pero bueno, ahí está ella, no se ha hecho grande, sucede de que yo casi no le cambio el sustrato a mis suculentas, también tiene mucho que ver, si queremos suculentas grandes, pues tenemos que cambiarle el sustrato más seguido, porque el sustrato se vuelve así como muy compacto, y estas cosas no pueden echar sus raíces también, y bueno, dejen buscar la brochita también, porque si no, no voy a poder trabajar, aquí me encontré este pincelito chiquito, miren, y así pues se verán más bonitas, con más presentación, esta es la hechevería que yo decapité, si salieron estas, miren, esta es la que salió primero, pero parece que después que volvía a decapitar o quitarle las ramas que tenía aquí, esta cosa se trabó aquí, miren, y al parecer tiene cochinilla, miren, si, chinchin, insecto, nadie lo quiere en el jardín, pero bueno, yo voy a ponerle alcohol, pero, este, lo voy a tener que hacer con una mano, porque necesito retirarla para no echarle a la suculenta, esta está bien, solamente es la floración, o lo otro, pues, también podemos hacer en quitarle la floración, y matar el insecto, que por aquí se quedó, creo que ya se cayó, ahí está, miren, ya ven, le dije que se había caído, ese es otro tipo de cochinilla, el otro se llena así como de algodoncito, pero esta, esta si le ponemos así alcohol, miren, agarra un tono amarillento, y aquí vamos a retirar, las hojitas secas que tiene la cheveria Lolita, y aquí vamos a retirar las hojitas secas que tiene la cheveria Lolita, esta es otra, miren, desde el año pasado no la había limpiado, tiene mucha, 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 es bueno hacerle limpieza a las suculentas, amigas y amigos, miren, esta que está aquí, ya tiene nuevas raíces, a ver, déjenme ver, porque no les estoy mostrando nada, siempre hago lo mismo, siempre me pasa lo mismo, ahí está, miren, si ven, trae nuevas raíces, todo esto es raícita, esta no, aquí se le mira la raícita, trae nuevas raíces, y pues con ella ya tengo tiempo, es curioso, porque no se ha hecho grande, miren, ahí tiene, ah, tenía nido una arañita, ni modo, espero que despierte, y no se vaya a la basura ahorita, porque si no, y pues, al parecer, la Lolita, y la Lolita, está sanita, muy sanita, y, espero que estén bien amigas y amigos, de verdad, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, espero que el video les guste, me acompañen hasta el final, trataré de hacerlo, no largo el video, para que lo miren, bueno, si el que va a ver el video completo, lo va a ver, el que no, pues no, aunque sea de tres minutos, no lo ven completo, y, miren, esta es la rueda, esta suculenta, también de plano, a veces, las ignoramos, dicen, algunas amigas, e ignora a la suculenta, y va a saber, que se pondrá chula, y bonita, y preciosa, miren, pues es que yo apenas, y le miraba la raicita, a la Lolita, y está lleno de raicitas, miren, que preciosa, a ver si se mira, si la ven, chanfles, yo no miro nada, es esta amigos, ya la ando mostrando otra, miren, que llena de raicita, está, ya quedó bonita, y preciosa, chula, preciosa, bonita, bonita, como mi bonita, ya tiene mucho, que no les he mostrado, pascualitos amigos, pascualito, yo lo tengo encerrado amigos, porque, la chinche bonita, lo trae ahí, casi de chicle, a veces, por ejemplo, ayer, ayer, ayer no trabajamos con mi marido, trabajamos el día, viernes, hemos estado trabajando, tenemos mucho trabajo amigos, disculpen si suben ustedes video, y no les miro, o no los he visto, este, me dicen, mi señor, acabamos de trabajar, y me dice, trae al bebé, si, ya vieron que tengo, le regalaron a él, un bebé gatito, de, cruza de lince, está precioso, por ahí, subí un video corto, donde está jugando, con bonita, peso tonelada, algo así, la bonita, porque, hijo de Dios, esa es bonita, esa es mi pantera bonita, así le puse yo, le agregué pantera, porque cuando se baña, está mojado, su pelito parece una pantera, y él, pues es el bebé tigre, porque, tiene muchas rayas, como un tigre, y, pues me dijo, trae al bebé, al bebé para acá, y cuando vine, bonita, tenía a Pascual, ahí en el suelo, agotado, pobrecito, él se hace el muerto, para que ella, ya no lo moleste, pues sentí mucha pena, por mi conejito, por eso casi, ya no lo saco, tengo que andarlo cuidando, para que ella, no me lo hostigue, porque la verdad, que si me lo estresa, bien, ahorita les voy a enseñar, todo el cochinero, que salió de esto, miren, que preciosas, quedaron, ah miren, ahora si les voy a mostrar, bien las raíces, miren, que chula, hay que echarle, un poco más de sustrato, o si podemos cambiarla, miren, que tanto salió de ellas, nada más, y seguimos con otras, lo bueno de las lolitas, que salieron, muy, muy sanitas, están sanas, están, muy sanas, así que, es la, podemos retirar, con una pinza, también las hojas, pero, la pinza, pues, no agarra tan fuerte, a menos que, a esta, casi no me gusta, manipularla, porque, tiene, una capa fina, de pruina, si la tocamos, le quitamos la pruina, esta es la, Echeveria, Afterglow, esta preciosa, yo tengo, mucho tiempo, con ella ya, ya tiene, sus añitos, aquí en el jardín, y pues, la verdad, la propagué, por decapitación, pero, si no me equivoco, creo que, eh, la otra, eh, la propagación, que hice, se la di a mi bella, y hermosa, comadre, así que, solamente tengo, a ella, y no la he vuelto, a decapitar, porque, no quiero, ese tallo, para que no le cuenten, no le engañen, es una suculenta vieja, esta la tengo, bajo malla, ya, miren, tenía, pocas hojas, pero, quedó preciosa, no quiero, que el video, se haga muy largo, amigos, yo, yo solamente, voy a hacer, limpieza de estas, tres jugulentas, que hice, que es la lolita, la de Cora, ah, bueno, serían cuatro, entonces, porque también le quité, unas cuantas, a la rango, y esta hermosa, que es la, upper glow, chévería, y me falta la suyón, pero, no quiero, que el video, salga muy largo, así que, muchas gracias, por estar aquí, gracias, gracias, agradezco, a cada uno, de ustedes, por este grandísimo, generoso apoyo, no olviden, apoyarme, con su valioso like, y si eres nuevo, te invito, a que te suscribas, me dejes un comentario, actives la campanita, para que YouTube, te avise, cada vez que yo suba, ah, un nuevo video, gracias, feliz dominito lindo, y nos vemos, en el próximo video, y nos vemos,